Manos Profesionales, presenta Noemí Altamirano, de la Escuela Superior de Viviana Bustos de Buenos Aires, en el segundo perfeccionamiento en drenaje linfático, con los últimos descubrimientos del Dr. Shuchi, el 23 y 24 de noviembre, para los amantes de las técnicas de spa, el famoso masaje con cañas de bambú, con las cañas y DVD incluido, informes en Pringles 1301, teléfono 03704427342 y 3704597714, en Facebook, Manos Profesionales y en www.manosprofesionales.com.